El día ayer han mudado los preceptos, las consignas y los alados y así es Miguel, que aquí estamos, que aquí estamos y así es Miguel, que aquí estamos, que aquí estamos Desde ayer han archivado los rebeldes, los analistas marcos y los malos y por mal que sea Miguel, aquí estamos, aquí estamos Y al por mal que sea Miguel, aquí estamos, aquí estamos Desde ayer han censurado la palabra, los afecto y libres mano Que ciegos que son Miguel, que aquí estamos, que aquí estamos Que ciegos que son Miguel, que aquí estamos, que aquí estamos Desde mañana han prohibido que seamos, que seamos Que borregos son Miguel, que aquí estamos, que aquí estamos Que borregos son Miguel, que aquí estamos Si aquí estamos Si aquí estamos Que borregos son Miguel, que aquí estamos, que aquí estamos Que borregos son Miguel, que aquí estamos, que aquí estamos